Ya se palpita lo que será el juego entre la selección Colombia frente a su similar de Perú por una nueva fecha de la eliminatoria sudamericana, la cual inicia su fase final para conocer las cuatro selecciones que irán al Mundial de FIFA Qatar 2022 y la que deberá ir al repechaje. Partido clave entre las selecciones del norte del continente, en donde la que deje escapar puntos, se verá complicada en sus aspiraciones de llegar a la fiesta mundialista. ¿Dónde ver el partido entre Colombia y Perú? El juego entre la selección Colombia y la selección peruana se podrá disfrutar en nuestro país a través de Caracol Televisión y en la web por medio de Gol Caracol, los cuales son los dueños de los derechos de transmisión de todas las categorías de la tricolor. Por su parte, el territorio peruano podrá ver el compromiso a través del canal Movistar Deportes. ¿A qué hora juega Colombia y Perú? El próximo viernes, 28 de enero, las selecciones de Reinaldo Rueda y Ricardo Careca se verán las caras desde las 4 de la tarde en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, juego que será comandado por el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará Tosqui Rodolfo de Brasil. Ambas selecciones se vuelven a reencontrar luego de seis meses, ya que el último enfrentamiento se registra en la pasada Copa América, celebrada en territorio brasilero. Allí, colombianos y peruanos definieron el tercer puesto de la competencia continental, juego que terminó ganando el equipo de Rueda por 3-2 con un gol de Luis Fernando Díaz, al minuto 90 más 4 del compromiso. Analizando lo que son los enfrentamientos por eliminatorias, la última vez que se midieron ambos equipos por este certamen en territorio colombiano fue en el 2015 por las eliminatorias a Rusia 2018, juego que culminó con victoria de la Tricolor por 2-0 con goles de Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona. En los últimos cinco enfrentamientos, la balanza también está a favor de la selección Colombia, la cual registra cuatro victorias y una sola derrota, partidos que han sido por eliminatoria, dos amistosos y dos en la pasada Copa América. Recordemos que ambas selecciones se juegan más que tres puntos, ya que actualmente Colombia se ubica en la posición cuatro de la clasificación con 17 puntos y con menos uno en la diferencia de gol, mientras que Perú es quinta con los mismos puntos, pero con una diferencia de gol de menos cinco.